¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, espero que sea lo mejor como siempre Como ya vieron en el título, hoy vamos a ensamblar una máquina de doceava generación Y pues, me parece que este es algo, pues, no extraño, sino que es nuevo para mí Porque yo llevo años ensamblando computadoras, pero es que ahora los procesadores de Intel Para empezar, la caja está más pesada y pues el procesador se lo ve como que más grandecito Y ahorita lo vamos a ver bien, pero bueno, entonces vamos a ensamblar una máquina Que es una máquina de promoción que está en la tienda Arroba PC Gaming S o Technologian Armory, aquí abajo en la descripción tienen los links Para que visiten, esto lo compró un cliente, el que enviarla el día de hoy Y pues vamos a ensamblarla con los gráficos integrados del i5-12400 Bien chicos, entonces ahora sí, vamos a empezar Por acá podemos ir viendo un poco de las piezas En este caso estoy mostrando la mainboard, que es una AH610 de ASUS en su modelo Prime D4 Que significa que es para RAMs DDR4 Luego podemos ir al procesador, que es un i5-12400, que sus integrados son bastante buenos Y con el nuevo socket 1700 Ahora, comenzando con el ensamblaje, mi proceso pues es como el que van a ver Algo que tengo que contar y que me pareció loquísimo es que actualmente en esa generación Intel Acabó de cambiar el cooler de stock, ya no es el típico que veíamos antes Ahora es este, que está mucho más bonito Y es algo distinto o diferente a lo que hayamos visto en generaciones pasadas Muy bien, entonces también como podemos observar El procesador es un poquito más anchito Es un poquito más largo por decirlo así Y esto es obviamente por el cambio de socket, por el cambio de generación Que ha venido gestándose en Intel Ahora, también aquí como pueden ver en el video, menciono yo un poco Que ha cambiado incluso la forma en la que se abre el socket para poner el procesador Ya no es hacia arriba, ahora es hacia abajo Y que la presión se hace de una manera distinta Muy bien Una vez colocado el cooler, el procesador en la mainboard Procedemos a colocar las demás piezas Que en este caso es el SSD Cabe recalcar y es algo muy importante que lo sepan Es que en esta nueva generación de Intel No son compatibles y no funcionan los M.2 SATA ¿Cuáles son los SATA? Los que tienen estas dos mesquitas en la parte que va conectada al PCI Express Solo agarran los NVMe Ese es un dato muy importante para que lo tengan en cuenta Por si en algún momento llegan a adquirir algo de doceava generación Ahora sacaremos el case Por aquí lo vemos, es un case Quasat Ranger Que la verdad está bastante bonito y es económico Viene con tres ventiladores, dos arriba y uno atrás Con iluminación RGB Y ahora procedemos a sacar la fuente de poder Que es una fuente CB650 80 Plus R11 de Corsair Una vez colocada la fuente de poder en el case Colocamos la IOS Shield o la rejilla Que obvio si no la ponen pues tenemos varios problemas Y terminan de ensamblar y no la tienen puesta Una vez colocada Hacemos un poquito el arreglo de los cables Para poder ya comenzar a colocar las piezas en nuestra computadora Muy bien colocamos la Mainboard Y en la Mainboard vamos a conectar todos los cables que son necesarios Nuevamente atornillando la misma Y ahora vamos a hacer las conexiones del panel frontal Estas conexiones no son muy complicadas la verdad Pero si apenas vas adentrándote en el mundo del PC gaming O armar computadoras y así Se te va a hacer algo complicado De hecho me pasó por mucho tiempo Que yo ensamblaba computadoras y decía ¿Por qué no prende? Y resulta que el panel frontal estaba mal conectado Muy bien seguimos conectando todo lo que necesitamos Y también conectamos los cables obviamente de la fuente de poder Que también son muy necesarios Hacemos un pequeño manejo de cables Colocamos la tapa trasera Y listo Ahora vamos al último de los pasos que yo suelo hacer Que es colocar las memorias RAM No las coloco al principio porque tengo miedo de estar manipulando Y al manipular mal posiblemente se rompan en el slot Por eso yo las pongo al final Donde sacamos son dos RAMs XPG Hunter De 8 GB cada una a 3200 MHz Y aquí así es como ya vemos ensamblada nuestra computadora De 12ª generación con gráficos integrados de Intel Y ahora unas pequeñas tomas de esta preciosa computadora prendida Música 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 Y ya está. Bueno chicos, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si fue así, no olvides dejar tu like por aquí abajo, comentar qué te pareció esta computadora y si necesitas algún componente o una computadora, escríbenos al interno. Aquí abajo en la descripción tienes las redes sociales de la tienda y las mías personales. Tampoco olvides suscribirte si eres nuevo. Y pues bueno, conmigo será hasta la próxima. Me paso a despedir. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!